El perro hace guau 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 El gato hace miau 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 El pollo hace miau tío 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 La oveja hace pa'iieee Los animales Los animales, hablan español los animales, dicen hola en español los animales, hablan español los animales, dicen chavo en español. El cerdo hace oin 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 oin, el pato hace cuac, 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 cu Los animales, dicen hola en español, los animales, hablan español los animales, dicen chavo en español, los animales, también hablan español los animales. Los animales, dicen hola en español, los animales, también hablan español los animales, dicen chavo en español.